Este 4 y 5 de diciembre vuelve la fiesta de la Chacra, un encuentro con nuestras raíces y la tradición rural de Canelones. Desde las 9 horas, recreación histórica, gastronomía típica, feria de productos chacareros y espectáculos artísticos, con los orilleros y la Arbanoa Carrero, entre otros. Predio del Centro Educativo Rural de San Jacinto, Ruta 7, kilómetro 56-700. Entrada gratuita, estacionamiento vigilado y líneas de ómnibus especiales desde distintos puntos del departamento. Conocé la grilla completa en www.imcanelones.gub.uy Organiza Gobierno de Canelones.